A pocos días y a menos de un mes de realizar la segunda vuelta del proceso electoral para elegir al presidente o presidenta de la República con sus respectivos binomios, hoy nos juntamos nuevamente para abordar el desarrollo y conocer la dinámica. El Comité Nacional de Debates de las Elecciones Anticipadas 2023 presentó este lunes 18 de septiembre los cuatro ejes temáticos que debatirán los candidatos presidenciales, económico, seguridad, social, político. En un mundo en constante cambio es crucial que quienes aspiran a liderar nuestro país estén preparados para abordar los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad. Cada bloque tendrá una duración aproximada de 25 minutos, espacio en el que los candidatos presidenciales responderán dos preguntas planteadas por el Comité Nacional de Debates para cada eje. Previo al cierre del debate contarán con 60 segundos cada candidato para enviar un mensaje final al país. Ecuador Debate 2023 será transmitido en cadena nacional de radio y televisión el 1 de octubre a partir de las 19 horas y contará con la periodista Ruth del Salto como moderadora. Elecciones Anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino ¡Gracias! 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 Gracias.